good morning guys estamos a april 30 y que creen que es tenemos un field trip con calabi la escuela y el javi va con nosotros hoy yo me estoy comiendo un pan de bono un juguito y ahorita el javi trae la mochila de todo así es que a la vía se va a ir en el bus y nosotros lo vamos a alcanzar allá vámonos y vamos a ir creo que al alboretum al children's place guys so let's go baby are you excited to be in the field trip today you never get to come these are asparagus look these are tomatillos that mommy uses for the salsas this is like the little lunch area and they have their own veggies growing guys look at these look at the tomatillos i know right they have lettuce look at that beautiful lettuce está bien bonito la lechuga we're going to the nest guys están sentados adentro de un nido de pájaros y y y fin bueno chicos, ya comimos lunch y estamos en el camino a la treehouse con Levi y Caleb estamos en el camino a pero ahora estamos en el camino a la treehouse para que puedan jugar y jugar después de comer lunch clare, 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 honey, look at me there's no retakes on this so you know where are you whoa, don't fall where are you oh my uh-huh uh-huh where are you going okay babe take turns, okay what are you seeing hi guys what does it do oh, y'all gotta put scent in it, right and then y'all push it look circular patterns yeah, you're right y'all gotta put scent on it in circles hey, Levi, you wanna go see the water park okay, look, don't bounce them hey, they give me a nice scent a ver guys, ya llegamos aquí okay, don't get wet too much okay cause then the school get mad, ya don't get wet too much ay, que rico se mira aquí guys para ponernos a bañar ahí adentro porque está bien caliente esa es la treehouse donde andábamos corriendo adentro hace ratito y ahí está el paso what are you learning? learning about are you reading what it's supposed to do? are you reading what it's supposed to do? here's the how the solar collectors work look how the solar collectors work guys they collect electricity for us this is a solar tree, I think this is a solar tree oh, those are solar toys guys son juguetes solares esos guys se mueven porque colectan la electricidad del sol look, that's how they charge we're gonna go over here no, they're solar toys so the sun is making them move en a be papi el solo se está activando guys oh yeah, let's go to the tornado thing ahorita los niños entraron, miren a algo que les enseña cómo se siente un tornado el pelo de Kalev oh my god look at your hair, dude el pelo de Kalev ¿estás listo para subirlo? sí i wish the elevator was clear though we are here let's look down don't climb, don't climb it no se suban así, nada más a ver wow guys oh look, we can see White Rock Lake we can see the lake sí, that's White Rock Lake miren guys, podemos ver toda la laguna de White Rock desde aquí arriba y abajo, podemos ver a todos ahí anda Kelsey ok guys, ya los vamos a venir caminando ya se quedan aquellos come on guys mira, allá está parada veis, acá está allá está parada veis, está parada veis, already tired come on guys do not hit them we are going into a big plant guys planta, 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 planta this is the plant area donde están todas las plantas wow wow guys you all see them what is this go see what it is guys okay guys here let me hold it for you where's the water i'll hold it for you i need this okay you got to put it over there where caleb we're here with the other one yeah there you are and then okay careful 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 guys it's almost time at 1 20. and then it'll be time for us to go are you ready to go guys are you all ready to go home guys we are leaving ya entregamos al niño y ahora sí estamos free to go a la una con siete let's go y ahora sí ya nos vamos vamos a ir para abajo underground para llegar al garage building number four so te tienes que meter por aquí caminas todo para abajo así como les mostré para la llegada y luego te lleva aquel building que bonito y nomás fuimos al kids area guys o no fuimos al arboretum de personas adultas nomás al área de los niños oh bueno ahora tenemos que buscar el jeep a ver donde lo dejamos nos mandaron super super downwards esta señora creo que lo prendí level 2 ya encontramos a mi baby bueno guys happy saturday miren adonde estamos estamos en el party de say hi girl say gabby little gabby this is our gabby but we have a little gabby and let me find viviana because she needs to come and talk to the vlog give me one second okay viviana she wants to be in the vlog guys you have something to say tell everybody no i'm just so happy to be in it y camilo el papá de la cumpleañera está por allá la mamanda por allá say hi diana dile hola al vlog vamos a vlogger vamos a vlogger oh my goodness vamos a vlogger el cumpleaños para que se quede de memoria para gaby y aquí está olivia olivia dile hola hey guys hey guys miren mi papasota que está por allá can i do a voiceover yes and gabby's gonna do a voiceover esta viviana how are you liking the food viviana great you love it ivan's being such a great host miren nuestros hot dogs todo está súper rico estos hot dogs están wow no dormí no dormiste toda la noche cocina de salchichas hi junior break it girl drop it drop it girl well guys ya nos vamos del party with candies en caleb y leila a ver caleb let's go guys it was pretty fun estaba como que iba a llover pero se quitó el sol ya nos vamos